Por padre, me huele que lo suyo viene potente, ¿eh? A ver, la abuela es que, producto de una observación decantada a lo largo de los años, dice Mi hijita, todo tiene solución excepto la muerte. Y tienen razón, fíjese. Pero usted dice, pero ¿y cómo? ¿Y los males de amor? ¿Cómo puedo dar vuelta una situación que claramente... Yo no puedo obligar a una persona que haga una cosa u otra? Atención. Y lo voy a recalcar, porque lo que estoy hablando es muy en serio. Yo creo que la magia existe. Yo creo que la magia es verdad. ¿Por qué? Como han probado últimamente los físicos cuánticos, el poder de la mente, el poder de la transformación, de la materia, de los contextos y entornos, está provocado y empujada por los deseos y anhelos de las personas. ¿Por qué la magia existe? Porque cuando uno se rodea de los elementos apropiados, se aceleran tanto esos procesos que tienen su velocidad natural, que parecen obrar como por milagro. Se provocan a mayor velocidad, parecen ir contrario a la naturaleza de las personas haciendo cosas que generalmente no harían. Así es como funciona la magia. ¿Pues bien? Hemos rescatado cinco rituales con elementos, así como los tragos económicos que vamos a hacer mañana, muy fácil de conseguir en cualquier hogar, para que usted, yo no participo de ello, a mí no me gusta esa magia, pero si es que usted está en esa, para que conserve su amor, para que le sea fiel y tantas otras cosas. Para ello, me voy a hacer ayudar de todos ustedes y cada una de las chicas, para que ustedes, les vamos a hacer, espérate, los vamos a efectuar de verdad. Y debiera ocurrir y ustedes con el tiempo me cuentan, ¿ya? Entonces, vamos primero con la primera receta mágica, señor, todo esto a propósito de Harry Potter. ¿Puede ser algo con el amor? Lo vamos a hacer, Javi. Esto es conjuro para la suerte en el dinero y la salud. A ver... Vaya buscando usted, taza o vaso pequeño, miel, canela, granos de trigo, granos de maíz, azúcar y anís. Nada difícil, y por eso quiero llamar a mi amiga Maca, muchas gracias. Aquí estoy instalada, instalada. ¿Por qué yo te voy a elegir? Porque claramente usted es una mujer con hijos, madres, felizmente casadas, que no se puede decir de una gran mayoría. Y por lo tanto, simplemente vamos a hacer esto para personas que buscan conservar algo que ya tienen. O sea, lo has salido a llevar, sabiamente, con tu propio estilo de vida, pero sin embargo, lo vamos a reforzar. Le vamos a hacer una ayudita. Exactamente, y nos vamos a recargar. Entonces, en este vasito, vamos a poner una tacita de café. Vamos a hacer en este vasito una cucharada de miel. O sea, el vasito, este que está aquí, o cucharada de miel, ponga, yo le voy dictando una cucharadita de miel. ¿Ya? Solo una basta. Es muy importante todo esto hacer caso, porque al parecer la naturaleza, y por algo existen las flores de base, que tienen su propia proporción y fórmula, le ha colocado los elementos que existen naturalmente, un cierto poder o capacidad de empuje. Por eso las proporciones son muy importantes acá. ¿Te ha puesto la cucharada? Perfecto. Una rama de canela, solo una rama, maca. ¿Se entera? Exacto, entera. Póngala ahí nada más. Tres granos de trigo, por favor. ¿Le pongo? Tres, exactamente, que se esté de acá. ¿Tres? Tres, solamente tres. A ver, espérese. No, ese reemplácelo, ese es muy pequeñito, trate de que sean uniformes, como este que está acá. Ponga esos tres, exacto. Los tres no son casuales, los tres forman una repotencia y tres cosas generalmente son un buen ejemplo de una cosa. Tres cosas reafirman el uno. Así es una ley universal, señores. Ahora le voy a poner tres granos de maíz. A ver, están distribuidos uniformemente, sí, perfecto. Mira. Perfecto. Esos tres granos de maíz, un poco de azúcar, un poco, generalmente se entiende, media cucharada. Así. Póngalo ahí. Y ahora viene lo importante, un chorrito, y esto tienes que hacerlo tú. Si quieres que te resulte a ti, lo que tú consideres un chorrito, así como, tírale un pichintún nomás. Pichintún, palabra mapuche, muy bien para esto. Sí, señor. Listo, listo. Toma. Ahora saca la cuchara. Listo. No le hagas nada más. Esto, aunque tú no lo creas, Maca, ya comenzó a funcionar. Ya. Y funciona solo para ti. Tú le echaste los ingredientes, y ahora esto tienes que localizarlo en algún lugar de la cocina, que nadie lo toque. No importa si lo ven y todo. Las cosas que nadie más lo toque. Solamente tú puedes hacerlo, porque esto es un motor que está canalizando el viento de la vela de tus deseos. Esto, obviamente, concentrado con mi cabeza, que sea yo anhelando. Ni siquiera lo tienes que hacer. No, el anhelo solo está en el proceso. Nunca más. Si quieres, te olvides ahora. Ya. Ahora esto va a comenzar a ser un trabajo, porque todo el cosmos está confabulando con un primer deseo que tú tuviste, pero que el mensaje le llegó con fuerza y antes porque hiciste esto. ¿Me entiendes? Esto es para conservar dinero, salud y amor, por supuesto. Los tres tornudos clásicos. Bien, Maca. Y protegerá además tu casa y la entrega a personas con malas vibraciones y cosas negativas. Me encantó. No porque sea protección, sino que generalmente son esas personas las que impiden que tú tengas o dinero, o salud, o estar en el amor. Ya. Señorita Maca, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Puede. Beso, dame un beso. Y ocúpelo. Me lo llevo para mi casa. ¿Le va bien a Salfate? Sí, señor. Y ahora no solo eso. No lo puede tocar. Insisto, estamos viendo rituales acreditados que resultan, esto está entregado por datos estadísticos, y por qué resultan, porque precisamente potencian el poder de los anhelos y el deseo. Vamos con la siguiente rito mágico, por favor. Y para eso yo pido la presencia de Javiera Suárez. Esto es un conjuro para tener una gran noche de pasión. ¿Y por qué la elegí? Porque usted hace tiempo que no tiene una. Claro, claro. Ahora, ya Di Yapu la mandaron a llamar, porque es maestra de la guitarra, el charango y el guitarrón. Pero esto es para amarse junto con una persona diferente. Si no, para encontrar el amor, si es que no... ¿No va a contar billetes? No, no, escúchame. Esto es de verdad. Yo no sé si te va a quedar con él, capaz que lo vea una vez en la vida, pero él te va a dejar satisfecha y en buena onda. Ah, contenta. No va a haber hecho de tu parte, Nacho. Con él, por esa noche te va a enseñar lo mejor de él. Y no te aseguran, Nacho, si después te caiga mal o con chiles pesados, no sé qué. Pero él te va a dejar contento. O sea, él te va a decir, ¿cajo queca? Y usted le va a decir que sí. Pues bien, vela roja, vela blanca, azúcar y arroz. Ahora te pido, quiero que vas a pedir ese centro. Entonces, agárrese el sendedor. Mire, a ver, lo mejor es hacerlo con un fósforo, al igual como se enciende un puro, que se hace para que... ¿Fósforo? ¿Tiene usted fósforo para sacar? Sería mejor, ¿ah? No, no, el sendedor te... Mira. No, para que resulte, te guste. Sí, escúchame, ¿por qué? No te podéis perder el suelo. En el caso de los puros, o los cigarros finos, se usa la madera, no porque tiene mejor fuego, sino porque no le traspasa ni el gas ni la benzina que trae estas cosas que afectan para todos los que tienen un paladar exquisito. Pero nosotros, en el caso, vamos a poder usar un encendido sencillamente porque no hay condición que niegue el otro. De hecho, capaz que hasta la benzina sea un combustible para lo mejor. Vas a encender la vela blanca y la roja. Cualquier orden sirve acá. Fíjate que no es casualidad, porque los colores, dentro de los espectros de luz, fíjate que no es casual que sean estos colores. El amor y la paz. Exactamente, y están, fíjate, en un punto contrario. Uno diría que el negro es lo contrario del blanco, pero fíjate que en el espectrograma, el rojo y el blanco son los límites de la visión de dentro de cierto rango de luz humana. Así que, se dan cuenta cómo tiene cierta lógica. En Twitter ya se están ofreciendo para Javier. Perfecto. Alrededor de las velas se debe espolvorear azúcar en forma de círculo. O sea, crea un círculo alrededor de las dos velas. Yo le tengo mientras al arrocito. Excelente, ya con círculo muy bien, no se vayan. Ay no, como miedoso igual eso, ¿no? Sí, sí, sí. Cuidado que se quemó, parece que te quemaste pelo, salió como el olor a pescado. Y a los que chequen las hormiguitas. Ya. Ahora, la segunda ronda, pasa el dedo, pasa el dedo por ahí, sin deformar el círculo y tienes que decir, tendré la mejor noche de pasión de mi vida. Con ese deíto. ¿Para qué lado? Da lo mismo. Ya. El deíto. Dilo, tendré la mejor noche de pasión de mi vida. Una vez más. El deíto cayó. Tendré la mejor noche de pasión de mi vida. No puedo dar. La Javier va a llegar al cierre. Ahora, por último, mande el arroz de la terapia, un poco, un círculo interno, interno, dentro de lo posible, dentro del azúcar, otro círculo, vayas en... Y dígalo mientras lo hacen y una sola vez. Tendré la mejor... Tendré la mejor noche de pasión de mi vida. No estará invocando a Estadita. Tendré la mejor noche de pasión de mi vida. La Javierita. Ya, todo va a ir. ¿Qué problema tiene? ¿Qué maestro? Y esto ya está. El único problema es tener una mala noticia. No le va a dar un asunto porque hay que esperar que las velas se consumen completamente y ya está. No pasan más de dos días.